Bueno y estimados alumnos, hoy hablaremos del tema los sinónimos y antónimos, ahora aquí han resuelto ustedes la página 14, ahora conmigo van a resolver si está bien sus respuestas, vemos aquí los sinónimos, ¿qué me pueden decir ustedes que son los sinónimos? Por supuesto, son significados iguales o semejantes, ¿qué evitan? La repetición de palabras, entonces ponen aquí en el espacio la repetición de palabras, ¿sí? Ahora acá en los antónimos, ¿qué son? ¿qué son para ustedes los antónimos? Exacto, son significados opuestos, acá en el ejercicio número 1 de la opción C, ¿qué nos dice? Nos dice relaciona con una línea, cada una de estas palabras con su antónimo, tenemos que ver acá su antónimo, ¿me pueden decir ustedes de aumentar qué puede ser acá su antónimo? Exacto, sería aquí disminuir, como ya hemos hecho, ¿de respeto cuál sería su antónimo? Por supuesto, sería desconsideración, ya hemos sacado puesto respeto, desconsideración, ¿de armonía qué puede ser? Me pueden decir ustedes, claro que sí, sería armonía, discordia, y de éxito, ¿qué puede ser? Me pueden decir ustedes, por supuesto, sería de éxito, fracaso. Ahora nos vamos aquí en el ejercicio 4, ¿qué nos dice el ejercicio 4 de la página 15? Identifica en cada cuadro los sinónimos de la palabra que aparece en la parte superior y enciéndolo en un círculo. Tenemos que ubicar acá el sinónimo. El sinónimo de causa, ¿cuál puede ser? Efecto, impacto, motivo y solución. Como aquí ya he puesto yo, ya resuelto de causa, es motivo, es lo sinónimo, si nada más que hemos dicho, es algo igual. De simple, tenemos la opción honesto, sencillo, pequeño y complejo. ¿Cuál puede ser aquí? Sería de simple, sencillo, sencillo. Y de obedecer, tenemos la opción acatar, convencer, proteger y revelar. ¿Cuál puede ser acá la opción? Es acatar. Ahora vemos acá en la última que dice carácter, mal humor, problema, personalidad y preocupación. ¿Cuál sería aquí? Sería de carácter, su personalidad. Como dice que son sinónimos. El número 3. Ahora nos vamos aquí en racionamiento global de cuarto, en la página 3 del ejercicio 3, que está aquí. Conmigo van a resolver este ejercicio. Ustedes ven acá el crucingrama y lo hace, lo completa así. De lindo, nos pide acá los sinónimos. De lindo, me pueden ser ustedes, exacto, sería de lindo, hermoso. De victoria, me pueden ser ustedes, perfecto. Sería acá, triunfo. De rápido, me pueden ser, exacto, sería de rápido, veloz. De complicado, por supuesto, sería de complicado, difícil. Ahora ustedes van a hacer todo esto. Yo ya les olvidé en una pregunta. Ustedes resuelvan esto y nos vemos en la próxima clase.